El curso de milagros es para que yo aprenda a relacionarme conmigo misma sin tener en cuenta a los demás y entendiendo que los demás son una proyección mía. Entonces, si yo entiendo que los demás son una proyección mía, no puedo cambiar nada del exterior, sino que tengo que cambiarlo en mi interior. El curso de milagros te acerca a la visión de que todo tu problema, el que tú tienes contigo misma, es un problema que tienes con Dios. Somos Luz Televisión Somos Luz Televisión se ha venido al Rincón de la Victoria, una población de la provincia de Málaga en la que tenemos unas vistas, qué pena que no las podamos compartir, aunque sí, a lo mejor ahora las podemos compartir, de un mar precioso en donde junto al mar hay un hotel en el que Marta Salvat este fin de semana ha querido regalarle también a los asistentes a estos talleres también la energía del mar, porque la energía del mar no es lo mismo que si no hubiera mar. Y la energía, la brisa, la luz natural, que es súper importante también, no estar siempre en lugares cerrados, ha sido un regalo estar en esta sala, la verdad. Qué bien, es un regalo estar con Marta Salvat, ellos y ellas lo experimentan de forma diferente a mí, porque yo vengo en plan lúdico y ellos vienen a trabajar. Sí, a trabajar con la mente. Y con el compromiso real y absoluto de vivir una experiencia de transformación. Sí, porque vienen voluntariamente, gracias, porque eso es lo importante, vienen voluntariamente a cargarse al personaje, a cargarse al ego. Entonces, uno cuando dice, yo me tengo que cargar al ego, es porque ya está apuradito. Dice, no, es que no me funciona el ego, o sea, tengo que ir a otra cosa, a Somos Luz, tengo que ir a la luz que soy, pero me molesta el personaje. Entonces, aquí estamos, para debilitar al personaje, debilitarlo. ¿Cómo se debilita el personaje al que nos hemos acostumbrado? Porque nos hemos acostumbrado a nuestro personaje. Reconociendo que no procede de Dios. El personaje es una ilusión, el personaje sirve para vivir una experiencia de separación, de culpa, de sufrimiento, de victimismo, en todas sus facetas, intensidades y modalidades. Y esto nos aleja muchísimo de Dios. Entonces, mientras observemos esto y reconozcamos, muy bien, estoy viviendo con este personaje, pero yo no soy el personaje, soy esa luz que sospecho que está aquí, pero el personaje me distrae demasiado. Entonces, estos encuentros sirven para concentrarnos más hacia adentro y, bueno, convivir desde la observación con el personaje. ¿Quién crea el personaje? El personaje se crea a partir de un momento en el que la luz, la luz que somos, entra en un mini conflicto y siente o cree la posibilidad de separarse de Dios. A partir de aquí, esa mente divina y perfecta parece que se fraccione. O como si, mira, para decirlo muy fácil, muy fácil, por si hay alguien que nunca ha escuchado nada de esto, es como si esa partícula se vuelve bipolar. Por un lado siente que es luz y por otro siente que es oscuridad. ¿Por qué? ¿Por qué siente que es oscuridad? Porque ha tenido un pensamiento en el que no ha incluido a Dios. Han tenido un pensamiento de dualidad, un pensamiento de separación. Y a partir de aquí es cuando se crea el personaje, porque el personaje lo vamos a usar para huir de Dios. El personaje lo vamos a usar para competir contra Dios. En una competencia o competición contra Dios solo podemos perder, ¿no? Pues sí, aunque a él le da absolutamente igual. Sí, por supuesto. Porque él no puede dar realidad a todo lo que es el personaje y lo que fabrica el personaje, pero más tarde o más temprano, y vosotros lo sabéis muy bien por experiencia, por todo vuestro recorrido y por el contacto que tenéis con la gente, que no funciona alimentar y subvencionar todo lo que es separación, culpa y miedo. No funciona. Más tarde o más temprano tenemos que caer, tenemos que vivir esas grandes noches oscuras del alma para regresar a nuestro origen, regresar a nuestra naturaleza divina, que ahora no nos apetece, no pasa nada, ya lo harás en otra encarnación si quieres, pero más tarde o más temprano vas a tener que regresar. Mientras no regreses, que es perfectamente viable, probablemente estarás sufriendo. Marta, hemos empezado esta entrevista un poco jevis, ¿no? Bueno. Lo digo porque yo quería ir un poquito más despacito, quería que pusiéramos un contexto, y ese contexto era el de un curso de milagros, ¿no? Entonces, claro, quien lleve ya tiempo caminando contigo a través de tus talleres, de tus vídeos y de tus conferencias, pues sabrá de qué va nuestra introducción. Sí. Pero habrá gente que diga, uy, me estoy perdiendo y el vídeo no acaba nada más que empezar. Vamos a dar un poco de suelo y vamos a dar un poco de solidez para esas personas que todavía no se han introducido profundamente en tu trabajo o en general en el mundo del crecimiento personal o del despertar de la conciencia. Hay un libro que apareció hace varias décadas, se da cuenta que es un libro canalizado, y alguien decidió ponerle un curso de milagros a ese libro. ¿Cómo explicarías tú qué es un curso de milagros? Justo lo que estábamos comentando nosotros, ¿no? Que estábamos hablando de personaje, de lo que somos, a esto le llamamos metafísica, ¿vale? Que es lo no tangible, ¿vale? Que las personas que son muy mentales necesitan lo tangible para comprender, justificar, controlar, pero justamente un curso de milagros es como otras tantas filosofías que hablan de metafísica. Y la metafísica es de dónde vengo, hacia dónde voy, qué sentido tiene mi vida, para qué estoy viviendo todas estas experiencias. Entonces, el curso de milagros es una filosofía que habla de metafísica y defiende lo que es una mente no dual, lo que antes decíamos, es como si fuéramos bipolares. Entonces, el curso te enseña que a veces piensas de una manera y a veces piensas de otra. Unas veces sientes unas cosas y otras veces sientes otras tantas, ¿vale? Entonces te dice, cuando tú sientas que te debilitas, cuando tú sientas que de alguna manera lo que estás viviendo te resta, significa que estás viviendo sometido al personaje, ¿vale? Y cuando tú sientas que lo que estás viviendo te ensalza, significa que estás viviendo bajo las directrices de la luz. Entonces, el libro nos está enseñando lo que es la dualidad. ¿Para qué? Para que en algún momento la descartemos y decidamos la unidad. Entonces, ¿cómo se llega a la unidad? Bueno, es un proceso. Es un proceso. ¿Para qué? Porque para llegar a una conciencia de unidad, como explica el curso, yo tengo que descartar lo que yo creo que es real, que es mi personaje, lo que soy, mis roles, mi estatus, lo que tengo, lo que no tengo, mis miedos... O sea, tiene que haber una desidentificación importante del personaje para poder reconocer y desarrollar quién eres a nivel divino, a nivel de energía, a nivel de alma, que cada uno lo diga como quiera. Entonces, el curso de milagros explica lo que es la dualidad y cómo salir de ella para sentir y experimentar una conciencia de unidad. ¿A qué nos lleva una conciencia de unidad? A vivir una experiencia elevada. Pero una conciencia dual, pues ya la hemos vivido, la estamos viviendo probablemente aún, que es unos días así, otros días así, otros días por la mitad, o sea, así, arriba y abajo, como si fuéramos un tío vivo. ¿En qué momento se enamora Marta de esa herramienta y la hace suya? Pues alrededor de los 33, 34 años más o menos, que vivía una de esas noches que dices, ¡guau! Menuda noche más oscura que ni poniendo luz veo la luz. Entonces apareció, apareció en ese momento un PDF del curso de milagros, porque no estaba en España en libro, yo estaba en ese momento en mi vida muy comprometida con las constelaciones familiares y en el grupo de las constelaciones me mandaron un PDF que ponía un curso de milagros. Entonces, pues nada, lo estuve ojeando. A mí no me gusta leer con el ordenador, entonces tampoco estaba yo como muy predispuesta, pero vi así como pasando una frase que ponía Dios no ha creado el mundo. Y dije, ¡guau! Esto no entiendo de qué va, pero algún día lo voy a entender. Y me olvidé del PDF. Y al cabo de un tiempo, no te podría decir si fue un año o un poquito menos, entonces, primero de todo, encontré un libro de Marianne Williamson, que Marianne Williamson fue una de las primeras estudiantes en América del curso de milagros que escribió un libro que se llama Volver al amor. Entonces, lo encontré, lo leí y dije, ¡ah, sí! Tengo que coger ese libro. Y entonces ya retomé ese libro y ya al cogerlo me casé con el libro. Dije, esto es lo que resume todas las filosofías, las tendencias, las técnicas, las terapias que he aprendido de que estoy experimentado, todo se resume en este libro. Y entonces, al leerlo, no me supuso un conflicto. Era como leer un tebeo. O sea, tuve la, voy a decirlo así, la gracia de entenderlo. Había cosas que no, evidentemente. Porque el curso es muy metafórico y el lenguaje que usa y todo. Pero pude pasar por alto todo esto porque sabía que ese libro tenía que cambiar mi mente, no mi vida. Tenía que cambiar mi mente, mi vida. ¿Sabes, Rafa? La intenté cambiar con todas esas técnicas y terapias. Y por más que uno se esfuerza en cambiar conductualmente, no sirve de nada si no hay un cortocircuito aquí arriba. Entonces, yo sabía que el libro iba a cambiar, iba a explotar mi mente. Y entonces, dejé todo lo demás y ya me focalicé en el libro. ¿El libro es pura magia? No, al contrario. El libro explica que la magia es para la forma. Cuando queremos que algo cambie en nuestro presente. Queremos que esta pareja cambie, que la situación laboral cambie, que el cuerpo cambie, que me favorezcan... O sea, la magia explica que es para lo que estamos viviendo. Pero la magia no tiene ninguna relación con la mente. Entonces, se llama Un curso de milagros, que vale decir que tampoco me gusta el título, podría decirse de otra manera. Bueno, no, no vamos a discutir esto. No pasa nada. ¿Vale? Pero el curso explica que cuando el cambio es en la mente, se produce el milagro. Las consecuencias van a ser un cambio en la forma. Pero si uno tiene un cambio en la forma, va a decir, ¡guau! Esto es magia, pero no ha habido conciencia. Entonces, la magia, ¿cómo hacen los... ¿Cómo se llama? Espera. Los fuegos artificiales. Pues, ¡guau! ¡Guau! ¡Qué bonito! Y después, baja. Pues esto es lo que hace la magia. No nos interesa. Nos interesa un cambio de conciencia para que luego la forma sintonice con mi cambio de conciencia. Y esto es el milagro. Yo te decía también lo de la magia, porque por eso que habías dicho tú que a medida que lo ibas leyendo, recibías la gracia de entenderlo. Y ocurre, y no sé por qué, y tú a lo mejor eres capaz de explicármelo, que a medida que lo lees, incluso cuando se lee varias veces, el entendimiento va adquiriendo sus piezas para que eso que está contenido ahí se pueda ir integrando. Cuando se da, a lo mejor, en un lenguaje un poco complejo, pero como que ocurre algo mágico en la relación entre el libro y el estudiante, en este caso. Muy bien, muy bien. Si lo dices de esta manera, pues sí, realmente se producen estas situaciones mágicas. Inexplicables a veces. Exacto. Porque tú estás predispuesto. Tú estás predispuesto a una apertura. Y al estar predispuesto, lo que haces es atraer ese recurso que en este caso estamos hablando del libro, para que abra tu conciencia. Pero es porque tú estás predispuesto. Una persona que coge el libro, venga, voy a ver qué me dice el libro, pues el libro no le dice nada. Pero fíjate, tú decías, empecé a leer un PDF, extraje alguna frase, tal cual, luego el otro libro me ayudó a entender y ya decidí volver. Ese es el proceso en el que encuentra la magia o la vida para preparar al estudiante a poder asimilar un contenido que no es fácil de asimilar en un principio. Para nada, para nada. Pero también es súper importante darnos cuenta que esto lo hemos escuchado muchas veces, que cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Entonces, en ese proceso en el que yo estaba descubriendo, ahora aquí, ahora voy a probar esta técnica, ahora voy a probar y voy a estudiar esto otro, estaba buscando una respuesta. Y en esa búsqueda de la respuesta y en esa sinceridad y humildad, yo sé que tiene que haber algo que me funcione. No digo que el otro no me funcionara, ¿de acuerdo? Sí, pero necesitabas. Pero eran, como te diría, eran momentos de paz muy reducidos. Aquello que dices, mira, me ha funcionado y a los tres o cuatro días ya vuelves a estar igual. Digo, no puede ser esto que nos crea dependencia. Y entonces, pues claro, yo estaba preparada para decir, a ver, ¿qué tiene que haber aquí dentro para que yo cambie mi manera de pensar y poder cambiar mi realidad? Entonces, es cuando el curso aparece. Hace unos minutos decías que cuando llega el curso de milagros o un curso de milagros a tus manos, ya estabas imbuida en el ámbito de las constelaciones familiares. ¿Tú ya habías hecho una formación en constelaciones familiares? No. Simplemente te estabas relacionando con ellas, descubriendo todo lo que te podían aportar. Luego has desarrollado también una parte de lo que tú ofreces a los demás, es el árbol transgeneracional y entiendo que bebe de aquella primera etapa en la que tú estabas intentando comprender la vida a través de la mirada de las constelaciones familiares. Muy bien, a través de la mirada de las lealtades familiares, porque en las constelaciones ya sabéis que también se viven experiencias emocionales muy relevantes y estuve muchísimos años apoyando a estos grupos, pero claro, porque me enriquecía a mí y te ayudaba a abrir la mente y a empezar a practicar el perdón. Entonces, pues claro, al cabo de un tiempo, pues entraron, bueno, como siempre, en esta búsqueda de leer y leer y leer y leer, pues bueno, pues di con unos libros de Ansuzenberger, que es una terapeuta transgeneracional como un referente muy importante y a partir de aquí me puse de lleno a, bueno, pues para convertirme en geneaóloga, que es lo que hago, pues hacer estudios del árbol transgeneracional. Son dos herramientas aparentemente muy diferentes, incluso habría quien entregado a una de ellas la otra como la apartaría, es decir, son dos caminos que se pueden recorrer individualmente y tú, los has... Sí, 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 primero por mi propia experiencia, esto está claro, porque el curso de Milagros es para que yo aprenda a relacionarme conmigo misma sin tener en cuenta a los demás y entendiendo que los demás son una proyección mía, entonces si yo entiendo que los demás son una proyección mía, no puedo cambiar nada del exterior, sino que tengo que cambiarlo en mi interior. Esto para empezar, y luego, claro, el curso de Milagros te acerca la visión de que todo tu problema, el que tú tienes contigo misma, es un problema que tienes con Dios, y esto es algo íntimo, y va por un lado, pero claro, el árbol transgeneracional es un conflicto que yo tengo con mi sistema familiar, ¿de acuerdo? O sea, que son dos cosas aparentemente diferentes, pero si yo tengo un nivel de conciencia que aún no estoy en el punto de asumir que todo es mi responsabilidad y que mi conflicto es conmigo y con Dios no me sirve el curso, necesito algo que me haga de puente, como pueden ser las constelaciones, ¿vale? O el estudio del árbol, que me haga de puente, ¿por qué? Porque yo con el estudio del árbol puedo entender que yo escogí este sistema familiar, estas memorias familiares, yo escogí, yo sé que esto es muy fuerte, pero esto es así, escogí el país en el que voy a vivir, el género de mi cuerpo, decidí las circunstancias básicas, detonantes, que van a ser un antes y un después en mi vida, escogí estas memorias para ayudar a abrir la conciencia a mi sistema familiar y en un gradito un poquito más grande a darme cuenta de que todos somos una única mente, de que no estoy separada del abuelo, no estoy separada del bisabuelo que no conocí, de que estoy viviendo lo mismo que mi madre, mal me pese, más creyendo que yo soy superior que mi madre o mejor que mi padre, no, 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 soy igual. Entonces todo esto me lo da el árbol. Esto que es muy básico no me lo va a dar el curso de milagros en un principio. ¿Y es importante o son importantes las dos cosas? Para mí, dependiendo de en qué punto esté una persona, no le va a beneficiar así a nivel práctico empezar con el curso, porque claro, tú ves el libro y dices... Sí, sales corriendo. Yo necesito una solución ahora, no necesito mil páginas y a ver dónde está la respuesta. O sea, tú ves el libro y dices... Se te quitan las... A mucha gente se le habrán quitado las ganas de hincarle el diente. Claro, y dices, oye, no, que yo no tengo tanto tiempo para encontrar la solución aquí dentro, ¿sabes? Entonces, ¿qué es algo más práctico, viable y entendible? El estudio del árbol, ¿de acuerdo? Que me va a ayudar a aprender el perdón, me va a ayudar a responsabilizarme de mi vida, me va a ayudar a aprender a tomar mis propias decisiones... O sea, con el estudio del árbol damos un abanico enorme para que tú cambies. Porque si tú con el árbol, después de hacer el estudio, ya no quieres cambiar, ¿para qué vas a querer el curso? ¿Entiendes? O si tú con el árbol dices, no, no, yo esto ya lo he aprendido, sientes los cambios, dices, yo ya no necesito más. Porque tú tienes que sentir la llamada de algo más. Que has terminado el árbol y dices, ya, pero es que el árbol me queda corto. Claro, el árbol queda corto. Entonces, pues te acompaño a que comprendas el curso de milagros. La comprensión del árbol, una de las cosas que da es... un ejercicio de responsabilidad, que luego vas a necesitar también en el desarrollo de la asimilación de un curso de milagros. Muy bien, muy bien. Al principio el árbol lo vemos como una excusa. A causa de ellos, yo soy así. Por culpa de lo que ellos hicieron o no hicieron, yo estoy viviendo esto. O sea, a veces hemos usado el árbol para victimizarnos y no tomar decisiones y no responsabilizarnos de nuestra propia vida. ¿De acuerdo? Voy a decir algo que, bueno, ya que estamos aquí, ¿no? Tengamos en cuenta que hace un rato hemos dicho que todo lo exterior es una proyección. ¿Vale? Entonces, mis padres también son una proyección. Pero claro, mis padres son un espejo de Dios. Entonces, la relación que yo tengo con mis padres me está mostrando la relación que yo tengo con Dios. Entonces, yo rechazo a los padres, a mí no me montes excusas. Yo sé que estás en contra de Dios. O sea, que para llegar al curso de milagros, que tienes que hacer las paces con Dios, me es mucho más fácil que primero estés en paz con tus padres. Que no significa, con tus padres biológicos. Que no significa que tengas que hablar con ellos, sino que comprendas que estés en paz, que honres la vida que se te ha dado, ¿vale? Que entiendas que era necesario esa relación, lo que te dieron, no te dieron, te dejaron de hacer, etcétera, etcétera, para tú tener después una experiencia espiritual. Elevar esa experiencia básica, por decirlo así, tridimensional, para llevarla a una experiencia más elevada. Entonces, a mí el árbol me sirve mucho para dar esta amplitud y motivar a que después tú hagas las paces con Dios. Porque aunque no nos lo parezca, estamos en guerra con Dios. Hacer las paces con nuestros padres es fundamental. Vital. Esto ver Hellinger, pobre, bueno, pobre no, me refiero, es un decir, ¿eh? Nos lo dijo por activa y por pasiva. Y tú has planteado una situación en la que no se han hecho totalmente las paces con papá y mamá, en tanto en cuanto yo no me comunico. O sea, esto va por fases también, ¿no? Muy bien. Entonces, habría una primera fase de ir... Pero lo ideal sería que la comunicación existiera. Y con los trabajos del árbol transgeneracional también se producen cambios en ellos hacia nosotros. Claro, claro, porque somos la misma mente, que parece dividida, que parece que tú eres tú, el otro es el otro, y que parece que lo que has hecho no deberías. Estas son las apariencias que sirven para el conflicto, ¿de acuerdo? Sirven para perpetuar el conflicto. Pero el tema es, reto a los que nos están escuchando viendo, ¿te sirve seguir culpando al árbol? ¿Te sirve? ¿Te da paz? ¿Hay algún cambio en tu vida? No, porque sigues enfadado con la vida, sigues enfadado con el mundo. Entonces, no te sirve. Tienes bloqueos a nivel de trabajo, problemas de relaciones, problemas en el cuerpo, problemas de dinero, problemas con el mundo, ¿ya? Pero si tienes problemas con el mundo, tu micromundo más inmediato son tus padres. Es el primero que conoces, tus padres. Entonces, esto es lo primero que hay que trabajar. ¿Cómo quieres ir a tener una relación sana contigo misma y con Dios si con tus padres estás en guerra? Y con tus parejas, porque forma parte del mismo espejo. Exacto, exacto. Si con mis padres no tengo un conflicto allí, ojo, que no estoy justificando y no estoy diciendo que tengas que dormir con tu padre, en el sentido de que, venga, ahora seamos todos muy amigos. Pero por eso te hablaba de la responsabilidad, porque nos prepara para asumir que hay una parte que nosotros, más allá de los demás, más allá de las dificultades que me plantea mi padre o mi madre. Es, ¿qué trabajo puedo hacer yo para asumir que esta realidad que estoy viviendo es 100% responsabilidad mía? Muy bien. Y que si no lo soluciono, no pasa nada. Lo voy a intentar solucionar con mis hijos. Porque, claro, si el problema viene de arriba y yo aquí lo sigo bloqueando y no evoluciono en este conflicto, el conflicto sigue hacia abajo, es una patata caliente que nos la vamos pasando de generación en generación. Duele, o sea, yo me voy a un caso posible, caso práctico, es decir, si yo tengo una mala relación con mis padres y no quiero resolverla, o sea, mis hijos me van a poner el mismo conflicto. Versión VIP. Y a lo mejor me duele más con mis hijos que con mis padres, porque a mis padres, vale, puedo utilizar el viejo recurso de echarles a ellos la culpa, pero ahora ¿quién tiene la culpa entre que voy a echarles a mis hijos la culpa? No, 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 y encima te vas a dar cuenta de que tú quisiste pasar por encima de tus padres, educar a tus padres, de que yo voy a hacer lo contrario que habéis hecho vosotros, y luego te pillas que has hecho lo mismo, en versión más guay, vale, porque tenemos Google, porque tenemos más conciencia, tenemos estudios, pero al fin y al cabo somos unos clones de nuestros padres, mal nos pese, entonces esto nos lo harán ver nuestros hijos. Con mucho más dolor, como te decía, probablemente, del que... Claro, claro, porque se supone que nosotros no vamos a caer en este error, ¿entiendes? Entonces aquí es cuando nos damos cuenta de que todos vivimos lo mismo, no somos diferentes los unos de los otros, y esta humildad me la da muy bien el árbol. ¿Ves cómo al fin y al cabo tú querías ser la mejor madre del mundo, y tu motivo de consulta es que tu hija no te quiera hablar? Y esto ya viene de que tú no te llevabas bien con tu madre, y tu madre no se llevaba bien con la suya, y la suya fue abandonada, o sea, ¿ves que todo es el mismo? Entonces, bueno, pues pongamos orden en todo esto, y después ya, si quieres, vete a otro nivel, a trabajar solo contigo, para desidentificarte un poquito del exterior, y el exterior sea lo que tenga que ser, en lugar de pretender manipularlo. ¿Manipularlo? Claro. ¿Qué bonita o fea palabra? Sí, pero claro, cuando uno viene a hacer una consulta, o un estudio del árbol, es para que el otro cambie. Quiero que la pareja cambie, quiero que mi madre cambie, quiero que los hijos me hagan caso, quiero que los hijos me quieran como yo creo que me tienen que querer. Esto es manipular, elegantemente, pero esto es manipular, entonces no, así vamos a estar siempre dependientes del exterior. Y es una idea equivocada de la vida, o sea, plantear todo eso que tú acabas de enumerar, es una idea equivocada de la vida. La vida tiene que ser lo que yo quiera que sea, y las personas tienen que actuar hacia mí como yo desea que... Es lo que hablabas un poco antes, es la falta de humildad a la que luego te invitan estos trabajos. Claro. Entonces, el curso de milagros, a mí es que me parece fantástico, y aún no lo he terminado de entender bien del todo, porque claro, es tan amplio, y cada vez que lo lees, lo interpretas según el nivel de conciencia que tienes en ese momento, y aprendes y dices, madre mía, no voy a terminar nunca de estudiar este libro. Espera, que ahora me he desviado. ¿Eso pesa? ¿Eso pesa? No, 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 es apasionante. No pesa la idea de que pueda aflorar en algún momento, de Dios mío, no voy a acabar nunca de entender este libro. No, 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 me parece apasionante, porque siempre hay la oportunidad de seguir aprendiendo. No, 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 no. Y en ese sentido también me refería antes, cuando hablábamos de mágico, ¿no? Porque no sé si todos los libros tendrán esa característica. Creo que no. Creo que no. Pero este libro es tan... Y yo iba a utilizar una palabra que a ti no te gusta, la de especial. Claro, no es que no me guste, es que el libro, un curso de milagros, pues habla de la palabra magia, que es para la forma, y la palabra especial, que tal como la conocemos ahora, nosotros, por nuestra cultura y nuestra educación, especial significa muy diferente, o muy por encima, o muy por abajo. Entonces, esta especialidad nos hace separados, nos hace parecer que estamos separados. Entonces, no hay que contemplar un curso de milagros como un libro especial. No, porque también... Porque me aleja a mí. Exacto. De la posibilidad de integrarlo dentro de mí. Y también porque estoy descartando otras cosas. Cuando el curso de milagros no es lo definitivo para todos. O sea, a una persona le puede encajar el curso durante una etapa de su vida, y después decir, ¡Ay, pues mira, ahora me gusta todo lo que comunica Urantia, por ejemplo! ¿De acuerdo? O voy a profundizar en la filosofía Advaita, que está dentro del curso de milagros. O sea, que el curso de milagros es para quien sienta que es su vida. ¿Vale? Pero también hay otras cosas. O sea, que no podemos únicamente hacer especial el curso. A mí me gusta leer muchas cosas. Pero claro, el curso es lo que siento como algo natural. Y que me es fácil compartir. ¿El camino de evolución, transformación, desarrollo de Marta? ¿En qué fase está? ¿En qué punto está? ¿A dónde te diriges? ¿Te haces esas preguntas o esas preguntas no hay que hacerlas? No, no, no. A ver, quizás me estás preguntando ¿Cómo es mi día a día? ¿Me estás preguntando esto? Pero en lo que respecta a... No a la Marta que tiene una agenda, no a la Marta que coge vuelos, no a la Marta, sino a la Marta que hay dentro de Marta, que está viviendo esa transformación que luego se da en la Marta que vemos. Sí, o sea, desde esa Marta que está aquí dentro, desde esa luz, hay un compromiso grandioso en permitir que Dios se exprese a través de mí. Y esto es cada día, cada día, cada día, cada día, cada día, cada día, en lo que haga y con quien esté. Y eso es lo mejor que te podría haber pasado. Sí, porque la vida tiene sentido. Cobra, sentido. Sí, tiene sentido. Y antes, no es que no tuviera sentido mi vida, porque antes de compartir el mensaje, yo era bailarina y para mí el baile era súper sentido. O sea, jamás me habría imaginado yo no bailar. O sea, no, no estaba en mi cabeza esto. Y mi vida tenía sentido porque bailaba. Entonces, bueno, pues ya cuando se hizo esta revolución y ya sentí todo esto, entendí que desde donde se está sintiendo ahora, sí, es verdad. Yo creía que aquello era importante, pero me convencía de que era el sentido de mi vida. Me convencía. O sea, con humildad, tengo que reconocerlo. Y de verdad, que no se me daba mal, ¿eh? O sea, y me fue muy bien todos esos más de 25 años que estuve con la escuela súper bien, pero no, al fin y al cabo era una distracción muy grande de mi vida interior. Muy grande. Y sé que los bailarines tenemos una vida interior importante porque nos basamos en lo que sentimos y priorizamos lo que sentimos y somos coherentes en nuestro sentir, pero no había esa comunión con Dios. No había esa comunión con Dios. No tocaba, no era el momento. Nadie te había explicado cómo conectar. No había llegado a ese momento de darme contra la pared y decir, oye, que no todo es esto, que aquí ya tiene que haber algo más, más profundo. Y ya está. Entonces, pues claro, desde aquí lo que se siente es que todo cobra sentido cuando entiendes que formamos parte de la gran luz y que estamos aquí siendo sus mini representantes para ver si podemos inspirar a alguien y decirle, oye, que yo ya sé que todo lo que te sucede es un palo, pero te recuerdo que eres luz. Y si priorizas la exposición de la luz, todo lo demás se va a ir armonizando por sí mismo. Al fin y al cabo podrías probarlo. ¿Por qué? Porque tu sistema no te sirve. Tu sistema te agota. Estás cansado de encajar. Estás cansado de esforzarte en vivir. Estás cansado de mentirte y convencerte de que todo va bien. No te funciona. No te digo que dejes de hacer todo esto, pero hazlo desde otro lado. Puebalo. Te decía que aquí hay, aquí no, allí dentro. Aquí, allí dentro hay una Marta que es luz, que está viviendo su experiencia espiritual rozando la plenitud, porque trabajas para ello. Luego está la Marta que la envuelve a esa otra Marta, que es la que tiene que coger aviones, que es la que tiene que dar charlas, etcétera, etcétera. Aunque ahí te conectas, lógicamente, con la otra, si no, tu discurso no sería tan hermoso. Pero esa que también cada uno tenemos dentro de nosotros y lo vamos alimentando, yo, mi Rafa pequeñito que está ahí dentro y lo alimento, y que me asoma por momentos a ese tipo de plenitud, pero desde la tuya, ¿cómo se contempla la evolución de las personas que están moviéndose a través de los cursos, a través de la psicoterapia? Inevitable. Cuando se asoman a tu mundo. Inevitable. ¿Qué quiere decir inevitable? Es inevitable despertar. Vale. Inevitable. O sea, es imposible que no despertemos con todo lo que se está trabajando. Y vosotros igual, que vais arriba y abajo, difundiendo, comprometidos con que esto llegue a las máximas personas posibles. Entonces, es inevitable que cada vez seamos más y más y más en los eventos, en los zooms. O sea, es hermoso. Es hermoso. Por un lado, también tengo que reconocer que sí que bien, estamos trabajando y la gente se está exponiendo. Está diciendo, mira, me pasa esto, ¿vale? Pero por otro lado, también se contempla que hay mucha gente que aún cree que es posible el sufrimiento. ¿Posible o incluso hasta necesario? Las dos cosas, me parecen muy bien. O sea, que no todo el mundo, aún teniendo estas herramientas, o esto como que está en un escapalate. Oye, mira, que aquí si quieres puedes revertir lo que estás viendo. Pero están tan cómodos en el sufrimiento, o hay tanto miedo al cambio, que como yo ya controlo el sufrimiento, ya lo controlo. Sí, o me he insensibilizado, a lo mejor. Pues, ¿para qué más? Entonces, esto es una parte que dices, aún nos queda trabajar, aún tenemos que hacer más. Bueno, pero a mí me has dado mucha esperanza, diciendo que es inevitable. Inevitable. O sea, a mí esa palabra me ha dado mucha tranquilidad. Sí, hasta lo podría decir un poquito más agresivo, en el sentido de que estamos condenados a despertar. Bien. Más tarde o más temprano, pero aquí va a despertar todos, hasta el apuntador. Y es buena noticia. Súper buena noticia. Qué bien. Aunque el entorno no sea muy favorable, porque vemos guerras, vemos aún corrupción, vemos diferencias. Vete tú a saber si no es parte del plan para nuestro despertar, todos esos estímulos externos. Por supuesto, por supuesto, pero que quizás algunas personas podrían decir, sí, claro, pero mira, aún hay tantos dormidos, ¿cómo vamos a solucionarlo? Bueno, pues lo que decíamos, esto también ves, me lo da el árbol. ¿Tú puedes arreglar el tronco del árbol? No. Tú puedes arreglar tu rama y tu hojita, porque tú eres una hojita. Entonces, si todas las ramas y todas las hojitas están bien, el tronco se va a alimentar de eso. Y todos formamos parte del mismo tronco, que es la humanidad. Entonces, dejemos de ver tanto conflicto aún en el exterior, concéntrate en tu hojita, que tú eres la hojita, y concéntrate en tu rama. Y al menos como mínimo, este mini mundo tuyo está en paz. Y desde esta rama puedes ir inspirando otras ramas, con otras hojitas y decirles, EO, que es posible estar en paz. Pues yo me quedo con esta magnífica noticia, que esto es, ¿cómo has dicho? Inevitable. Pues que sea inevitable, y que disfrutemos haciéndolo inevitable. Gracias. Gracias a vosotros.